Yo soy la ministra Norma Pima, presido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi sueldo anual es de 9.507.092 pesos brutos, es decir, que diariamente gano 26.000 pesos. Me va muy bien. Me presento, soy el ministro Jorge Pardo y mi sueldo anual también es de 9 millones. Ministro Juan Alcántara presente, yo de los taxis ni me preocupo, a mí mensualmente me dan 21.000 pesos para gasolina, a los que no les alcanza que se suban aquí al metrobús. Me presento, soy el ministro Jorge Pardo y mi sueldo anual también es de 9 millones. Para que se dé una idea, a los ministros nos toca de aguinal.